y hola prismos estamos aqui en un nuevo video para youtube estamos en class royale y bueno vamos a comenzar con unas partiditas a ver que tal se nos da esto y con mi amigo bueno yo ya entre a la aplicacion de class royale estamos aqui con dos personas uno es mi hermano y uno es mi amigo asi que este es nuestro clan los papis para los que se quieran unir y los papis para los que se quieran unir para class royale esta yo y mi amigo y su hermano pues aqui vamos a jugar una batalla a ver cuanto vamos a ganar yo se que voy a ganar voy a ganarle vamos a ganar a este señor que no se que se que no le hizo la vida de la familia que esta la diferencia con este legendario y jugamos que pasa vamos a ganar de la familia y de los de? no a ti te prestaron la baraja a mi no mira la legendaria ah 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 a mi me prefiero una barriga y a mi me gusta como lo que te pasa ahora esta bien esta bien esta bien ok esta bien esta bien esta bien esta bien es que hay una cosa en mi vida que me gusta que me gusta y vale entonces la maquina voladora es casi la nueva carta que casi va a salir la nueva carta tal vez tal vez descargue la aplicacion oye espera vamos a parar vamos a hacer magia no vale estamos ganando se ha desconectado de la partida el porque me tuve miedo vamos a parar mosqueterris mosqueterris no se que uso de la verdad pero no lo tengo y no lo tengo osea poned en los comentarios pongan en los comentarios si lo mas astuto es usar un cuetre versus tu mosqueterris es absurdo bueno vamos a tirar ahí esto tiramos esto tiramos esto aquí pim pam pico blue tenemos las flechas que no las hemos usado tiramos esto aquí vamos a tirar algo y yo esto y... partida esta seria partida chaval partida partida partido si se habla chaval partida partida partidos si se habla chaval Vamos a ver, este es hermoso que vamos a usar De momento vamos a hacer unos Cambios Mira, que no vamos a hacer cambios No, no vamos a hacer cambios Porque otro Aquí hay una nueva versión Y vamos a meter a jugar Aquí unas partiditas Vamos a dejar para él De que me la envíe Así que vamos por ahí Todo va a ser magia Mientras él me la acepta Entonces Tal vez vamos a hacer directo Aunque tal vez lo haga ahora mismo Un directo Bueno tío, ¿me la acepta o qué pasa? No me la acepta Vamos a ir a jugar partida uno contra uno Dos versus dos, perdón Así que Mientras mi amigo no me la acepta Vamos a ir a jugar así Buena suerte Callate Vale, le vamos a tirar por aquí Vale Aquí nos va a dar un tipo Tiremos que te re... Y lo tiro mal ¡Dios! 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 O sea, otro me voy a tener que explicar Cómo lo hace Vale, 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 vale Más vale es que tienes alguna bola de fuego, hijo de puta Hijo de puta Pero me voy a poner una... Mala palabra Vale, mide transición mientras termino esto Bueno, vamos a seguir con los videos Pero no vamos a jugar Clash Royale Vamos a dejar a nuestro amigo jugando solo Ahí estamos Entonces Ok, ahorita estoy con mi amigo aquí ¿Vamos a saltarle la botella, sí o no? A ver, tú Yo estoy peleando Dos contra dos Y... Dos contra dos, pero no está tu botella Sí, pero... Bueno Estaba peleando dos contra dos Si quieres, mírate el video después Pero estaba peleando dos contra dos Ok, vamos a jugar ahorita Espera Oh, por cierto Les voy a enseñar esto Que os va a sorprender Mucho espacio Hey, ¿qué haces? Espera Les voy a enseñar a mis... A mis... Bueno, no tengo ni un like ¿Cómo están? Vamos conmigo Pues como vamos a ver Vamos a ir a Clash Royale Y se espera un momento Porque... Vamos a hacer magia En 5 Vamos a ir a Clash Royale Uno Dos Tres Cuatro Cin Y... ¡Rápido! ¡Fue! ¡Amigos! ¡Aaah! ¡Aaah! Me voy a enseñar a las fechas de Clash Royale Y yo también ¡Miren! ¡Aaah! Así que... Este es un buen asunto Nosotros vamos a salir Vale, aquí está Tres ¿Es hack? No Bueno, tal vez Tal vez No sea hack Pero... Oye Bájale ¡Bájale! ¿Pero qué? ¿Sí es hack? Pues sí es hack ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Bueno Oye Un hacker Mirad Vamos a meternos aquí ¡Tú me cago en el internet! ¡Que va bien lento! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el internet Va muy lento A ver Vamos a jugar con esto Un par de partes Y vamos a ver ¿Piloto? ¿En serio? Bueno Esta es la que yo estaba ocupando Pero vamos a ver Con esta Y vamos a ver Vamos a la partidita De clan Oye Mentira Uh Diréis El hack está un poco chido Por ahí Pero sí está chido Está chido con este hack ¿Cómo te llamas amigo? Bardock No te llamo Bardock Si me llamo Bardock Ok como quiera Ok como estamos hablando pues Aquí yo mi amigo presentamos este canal Suscríbanse a su canal de Si me llamo Bardock A ver No Bardock Me cago en 10 Yo no te llamo Por ahí Si ya está Ok Como digas Bardock Y Están jugando Subo y Subo Ya está Ese juego De manguer Y hackeo Esa cuenta Pienso No 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 Si Está hackeada Y está Como yo Yo no hackeo Mis cosas Si Como siempre Y como Como siempre Nunca hackeo Mis cosas Mira Tiene 102 ¿Está hackeado Esta padrisa? ¿Qué le pasa A este Mami? Bueno yo y él Como Somos Como amigos Nos conocimos De casa Cuando él tenía 10 Y yo tenía No Si tú tenías 9 Digo 8 No Si Tenías 9 Ah De 9 De 9 Años Tenemos 1 Año De conocer Los Que las Tareas Muy buenos Amigos Nos peleamos Una vez Pelea Con él Y Que los Quieren Ver Opción Vamos Y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 de Clash Royale hola amigos vamos a ir a otro segundo y si quiere y si quiere un anuncio como si quiere que le den su nombre a usted le digo este es un buen fan mio y que lo quiero mucho vale vamos a jugar aquí unas partiditas de Clash Royale de Minecraft no quiero jugar Clash Royale ok le meto Clash Royale y a ver vamos a ver que hay en puestos le dieron mierda en los cofres deja de decirme las palabras vale vamos a jugar un par de desafíos ahí ok que te pasa si llevamos a jugar juntos tu por que yo primero voy a jugar algunos desafíos si unos desafíos aquí bueno este es el desafío al estar en el desafío no es noob mentiroso tarado a ver mira si es noob si es noob el tuyo hasta que te están agregando digo el mago eléctrico no el mio no es noob porque el mio si yo pierdo el mio es el mago eléctrico yo nunca voy a perder como siempre se tiene que jugar yo tambien el que no sabe jugar es el el que no sabe jugar es el que le pasa a sus caras el que va a dejar esto me cago en diez eso es bien mento que me están ganando eh mira a mi no me importa que si lo que están ganando no mira quien te esta diciendo que hables si asi esta bien pim pam 3,2,1 ya no le hacen nada a la cosa mira vamos a tener un chiquita atrás un si pero el mio si yo aaaaaaaa aaah saquen la tronca Cállate la trompa. Ve tu pariao. No, esta va a perder. Vale, pues la he perdido. No sé si. Vale, pues la he perdido también. Vamos a jugar yo y el contra contra. El está en este desafío, práctica. Yo estoy en el desafío completo. Yo estoy en el desafío. No es cierto. Yo estoy en el desafío. A eso no dice práctica. Dice Big Challenge. Ah, la tuya dice Big Challenge. La mía dice Big Challenge. La mía dice desafío. Lo que estoy en español. Pues ya vamos, pues ya, amigos. Vamos a jugar una batalla amistosa. A ver si... Ahora, vete para allá. Una de uno. Ve a acertarla. Y no podemos ver si tantos juegos. Bueno, ¿qué quieres? Voy a acertar mi patas. Pues como, mirad. Mira. Cuatro, amigos. ya como he visto mi espalda tiene mucho cargo asi que no vamos a jugar mucho apetito osea me va a ganar porque el tiene cartas mejores voy a hacer mini 3 bueno no vamos a jugar una partidita porque mi fan ya no tiene mucha carga no se pueden subir videos mas de 15 minutos eso espero que lo voy a arreglar ahora mismo pero no se pueden subir mas de 15 minutos y se la juega bastante el tio se la esta jugando y esto seria torre no maldito baby dragon no revientes torre por favor bueno por lo menos se cargó a baby dragon que es el que mas me preocupaba y si estas escuchando algo de algo voy a hacer una mini 3 vale mira la que le acabo de ligar ahi chaval mucho la que le acabo de ligar esta es partida ya chaval no puede hacer nada mas ya no puede hacer nada mas esta es partida y asi es como se gana con el clon ya muchos ya no usan el clon ahi esta porque lo deben usar hey batalla 2 contra 2 batalla 2 contra 2 y ahora amigos como estan este es un video nuevo para mi bueno aqui se va a acabar mi video espero que les haya gustado si les gusto dale like suscribidos y nos vemos en el proximo video